Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir Y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones, dame tu droga Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre Y no te quiero en él Pero al fin, te seguí Por un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones, dame tu droga Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Arrancar corazones Más, dame un poco más, dame un poco más Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Más, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Más, quiero intoxicarme en vos Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Arrancar corazones Dame tu droga